Vamos a largo, vamos a largo Te voy a tronar para largo Parando, parando Parando Vamos a tirar una por acá por el T7 4 kills de victor APA Mira mira Me aguanté Espera aguantá Aguanté Ganala dije Abajo Ay si 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 Te lajé con barba CT 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 Otra más, como que quedas Para mi que no sale chico Tepa Atrás me parece mejor Aguanté Aguanté Ahora me pone una cuando pase el portón Aguanté Prata 1 Prata 1 Prata 1 Prata 1 Prata 1 Prata 1 Prata 2 Prata 2 Erg Aguanté Aguanté Aguanté